Por primera vez en Colombia se llevará a cabo el cuarto foro mundial de la bicicleta. Este se llevará a cabo en Medellín. El concejal Fabián Rojas será ponente en este foro. Bueno, el foro mundial de la bicicleta es el evento más importante en materia de bicicleta en el mundo. Por primera vez se va a realizar en Medellín, en nuestro país, del 26 de febrero al 1 de marzo. Bueno, allí van a participar los exponentes, personas expertas en la movilidad en bicicleta en las ciudades en el mundo. Vendrán de Dinamarca, de Ámsterdam, de los Estados Unidos, de Argentina, de Alemania, de Sudáfrica, de todo el globo terráqueo. Allí se le da la oportunidad por primera vez a 30 colectivos de bicicletas colombianas. Entre esos, pues yo personalmente entré dentro de un proceso para participar dentro del foro mundial y fue escogido esta iniciativa que tenemos aquí en Zipaquirá y de la que ya todo el mundo conoce, que son las clásicas del Zipa. Allí, pues voy a tener seis minutos para decirle al mundo y contarle que Zipaquirá no es solo la Catedral de Sal, sino también es el interés que tenemos muchos de los zipaquireños, que somos amantes de las bicicletas clásicas y antiguas, en poder mostrarle al mundo entero de que aquí en Zipaquirá tenemos un grupo de personas que vemos en la bicicleta clásica también un medio de transporte no contaminante y que sin duda le ha dado una trascendencia a la bicicleta clásica en el centro del país. Hoy somos marco de referencia para otras ciudades del país, somos el club más grande de bicicletas clásicas antiguas de Colombia y pues bueno, me siento muy orgulloso y muy halagado de poder participar en el foro mundial al lado de las personas que más saben en el mundo sobre estos temas y pues bueno, vamos a estar allí el día viernes a las 2 de la tarde, estaré en la ciudad de Medellín para contarle al mundo lo que tiene Zipaquirá. Hablando sobre las bicicletas en el municipio de Zipaquirá, ¿cómo está el contexto del manejo de las bicicletas acá? Bueno, acá con este tema de las bicicletas clásicas y antiguas se ha despertado un interés por usar la bicicleta. Muchas de las personas de Zipaquirá, trabajadores de talleres, trabajadores de la parte de la Comuna 5, Barandilla, San Miguel, se movilizan diariamente en bicicleta. Algunas personas que viven en nuestra ciudad se movilizan hacia el municipio de Cajicá por la ciclorruta en bicicleta y pues vemos que este medio de transporte ha sido efectivo para llevar de un lugar a otro a los ciudadanos zipaquireños. Además de eso, hay que contarle a la ciudadanía que no sólo hablaré de las clásicas del Zipa, sino también de lo que ha sido todo un trabajo mancomunado con algunas otras personas y yo desde el Consejo Municipal, cómo fue esa presentación del día en bicicleta, que prácticamente el interés de esto es celebrar una vez al año el uso de la bicicleta y dejar guardado nuestro vehículo en la ciudad de Zipaquirá. Hay que llamar la atención de los zipaquireños y concientizarlos de que usen menos el carro. Hay personas que utilizan el carro para salir de San Pablo al Parque Central a hacer una vuelta al banco. Entonces la idea es motivarlos a que utilicen más bien la bicicleta. Allí en los próximos días yo he gestionado un cicloparqueadero para el parque principal. Será ubicado frente al Banco de Bogotá. Y pues todos estos avances, como esta ciclorruta también, la que hoy vemos aquí en la Alameda de la Carrera 11, esta ciclorruta pues estaba prácticamente que olvidada, replegada. Y pues yo solicité dentro de la demarcación que se hizo en el municipio, gestionada en parte por Wilson García y en parte también por la Administración Municipal, para que fuera demarcada esta ciclorruta y le diéramos este espacio público dirigido a quienes se movilizan en bicicleta. Bueno, espacios como estos hay en todo el municipio de Zipaquirá, pero hacen falta. ¿En qué otras partes del municipio de Zipaquirá sería bueno implementar estas ciclorrutas? Por supuesto. Necesitamos una conexión de un bicicarril o una ciclorruta hacia el centro histórico de la ciudad. Dentro del plan especial del manejo del centro histórico, dentro de los estudios que han hecho del plan de movilidad, dentro del plan de ordenamiento territorial, se proyecta que Zipaquirá, el centro histórico de la ciudad, debe peatonalizarse. Allí pues debemos también darle un espacio a quienes nos movilizamos en bicicleta para que lleguemos al centro del municipio, así como también a las afueras del municipio de la periferia, que comuniquen los barrios de la periferia de la ciudad con el centro y también hacia los municipios vecinos. Hoy tenemos una ciclorruta que es ejemplo en el país, en Cundinamarca, que ese es el municipio de Cajicá, que conecta Cajicá y Achía. Y tenemos también una ciclorruta con algunos reparos y cuestionamientos, que es la de la carrera séptima hacia el municipio de Cogua, que el alcalde de Cogua ya hizo una demarcación, ya pude conversar con el alcalde de Zipaquirá para que lo haga también en nuestra jurisdicción. Hacia el municipio de Nemocón estamos en cero, allí necesitamos una ciclorruta que conecte todo el sector de La Paz, de la 36, hacia San Miguel y hacia Nemocón, porque diariamente por ahí se movilizan muchas personas en bicicleta y que vienen además de Nemocón en bicicleta, familias, niños que van a sus colegios, vienen al centro de la ciudad a los colegios y debemos también motivar hacia el futuro unos corredores seguros para los estudiantes en bicicleta. Entonces, esto es un proceso, cuando uno inicia un trabajo pues la gente a uno le exige aún más, pero yo hoy le digo a la ciudadanía que en eso estamos trabajando y que toda esa proyección, por ejemplo, de tener unas bicicletas públicas en la ciudad de Zipaquirá y además también recomponer las ciclorrutas que están y hacer unas nuevas, todo eso está dentro de mi proyecto político hacia el futuro. También es importante recalcar que en la carrera 15 se deben implementar también unas ciclorrutas, pues para que la gente en bicicleta se comunique hacia Cajica y hacia la carrera octava. ¿Se ha presentado algún proyecto para implementar estas ciclorrutas? Bueno, en la avenida 15 tenemos un serio inconveniente y es que las pasadas administraciones y esta no vieron con buenos ojos el tema de una ciclorruta, que eso debería haber sido así. En el centro de la avenida 15 deberíamos hoy tener una ciclorruta. No lo vio así el gobierno pasado, pues sembraron unos arbolitos. Yo lo que veo y aspiro es que dentro del plan de movilidad que se va a presentar el día de mañana en el Consejo Municipal, nos puedan mostrar de manera detallada cuál sería la proyección de la avenida 15 dentro de esa consultoría que se pagó para poder tener hacia el futuro una propuesta de una ciclorruta que conecte la calle octava con la universidad, con el megacolegio y con todo este desarrollo que se está dando hacia esa zona del municipio. ¿Por qué no crear una demarcación como se creó acá en la Alameda? Bueno, puntualmente porque los andenes, los espacios públicos para los peatones, a pesar de que son amplios en algunas partes, no dan para que se movilice también las personas en bicicleta, no son de uso compartido. Hay algunos usos públicos, de espacios públicos que son para tal fin y hay otros que son compartidos. Por ejemplo, en la Alameda de la 11, acá donde estamos, hay un uso compartido y es los peatones a la izquierda, por acá, y los ciclistas a la derecha, que esta es una ciclorruta bidireccional en donde pueden movilizarse de norte a sur las personas en bicicleta. Pero en los andenes de la Avenida 15 sí vamos a tener inconvenientes porque además tenemos volardos y hay lugares en donde se reduce el andén y vamos a tener inconvenientes con los peatones. Bueno, concejal, muchas gracias por estar aquí frente a las camas de Aprecus y un mensaje a toda la comunidad cipaquileña para incentivarlos a que utilicen la bicicleta. Bueno, un mensaje muy especial para todos los ciudadanos para que se movilicen diariamente en bicicleta, para que tengan esa conciencia de usar menos el vehículo en una ciudad plana como la nuestra. No es una ciudad quebrada, no es una ciudad que tenga calles complicadas y pues en realidad usar la bicicleta es beneficioso para la salud, para la movilidad de nuestro municipio y ahí ustedes están sembrando prácticamente que están dejando un granito de arena para que esta ciudad cada día sea mejor. Yo pues con orgullo voy a hablar de Zipaquirá y voy a dejar en alto ante el mundo entero, el mundo de la bicicleta, para nuestras ciudades de Zipaquirá que tanto queremos y que queremos que cada día salgan más adelante.